Nosotros le pusimos el lema al evento este Soy saeta encendida O sea, quiere decir que muchas veces la importancia de la pasión, ¿no? De hacer las cosas con pasión Y por ahí la Biblia nos enseña que hay un texto muy conocido que dice Aviva el fuego del don de Dios que está en ti Entonces, estos eventos también precisamente es para poder avivar esa pasión Que los jóvenes puedan realizar sus tareas Sea la que sea con pasión Y tener la ayuda de Dios es muy importante Así que esa es la meta, el propósito Para ayudar a la juventud O sea, encontrarse a sí mismo de alguna manera Exactamente, sí Y vuelvo a repetir Porque muchas veces nos puede pasar a todos Grandes y chicos Que ya uno por ahí pierde ese fuego, ¿no? Esa pasión de lo que uno hace Entonces está bueno que Dios en este caso Nos da esa posibilidad de avivarlo, ¿no? Y con estas reuniones que son especiales También tenemos invitado al profeta Que seguramente ahora va a charla con él Dios ha puesto dones a los hombres, ¿no? Él dice en la Biblia que Cuando él murió, no tan solamente murió para salvarnos Sino que se llevó cautiva a la cautividad Y dio dones a los hombres Entonces repartió los dones A diferentes personas en diferentes cosas Y en este caso, bueno Juan es uno de esos ministros Que también Dios le ha dado Y le vamos a preguntar a Juan Pedro Torres ¿Cómo te va, Juan? Bienvenido Gracias por la invitación Es un honor, un gusto poder estar En Torquín Que ya he estado compartiendo oportunidades Junto también al pastor Fernando Y otras congregaciones más ¿Cómo llega uno a... El joven, cómo llega el joven Y el no tan joven también Porque algunos mayorcitos A veces nos cuesta también encontrarnos Especialmente en una sociedad En la que vivimos Donde digamos que nos apabullan con información Y de golpe uno deja de vivir Las cosas sustanciosas de la vida Y cuando querés vivirlas ya es tarde, ¿no? Porque se te pasó la vida Digo, ¿cómo llega uno a percibir justamente Esto? Yo creo que en este tiempo Lo que uno tiene que aprender Es a disfrutar cada etapa de la vida, ¿no? Yo creo que cuando aprendemos A disfrutar todo lo que podemos ser Y lo que queremos ser en realidad Aprendemos que la vida es una vida de oportunidad Hay gente que en este tiempo Se ha cerrado mucho en oportunidades propias Es decir, la economía está mal Esto está mal Entonces se cierra en lo propio Y yo creo que tenemos que apuntar A una juventud que pueda decir Yo creo que puedo lograrlo Yo creo que si alguna vez alguien lo logró Yo lo puedo hacer Hay mucho joven hoy Atado a la preocupación de decir No tengo estudios A la preocupación de decir No lo voy a lograr Pero creo que tenemos que levantar Esa generación, ¿no? Que se tiene que levantar una generación De cambiar la historia de la juventud Es decir, creo que los jóvenes Somos la fuerza de este tiempo Y si decimos que somos la fuerza de este tiempo Tenemos que tener la autoridad Para poder también animarnos a nosotros a creer Y que la sociedad pueda volver a creer en la juventud ¿Y cómo le transmitís todo esto? Digo, porque, a ver Desconozco y disculpen mi ignorancia De cómo un profeta Le llega a la gente, ¿no? Es decir, que no Entiendo Y ese escenario que vos planteás Creo que a todos se nos plantean todos los días Porque tenemos jóvenes En nuestras familias Y vemos a veces Cuáles son las frustraciones Y vos como padre o como abuelo No es mucho lo que podés aportar Así es, mirá El don que quizás uno maneja O como decía el pastor Los dones que Dios reparte Los repartes por gracia y por misericordia Cualquiera que se ponga en las manos de Dios Puede ser usado por Dios Yo soy un chico que, bueno Que Dios me rescató de la delincuencia Dios me rescató de lugares Donde quizás hoy la juventud está perdida De verdad, yo era uno de esos Que se quedaba por ahí Borracho en la plaza dormido Que por ahí tenía muchas plétonos barrios Había barrios que no me dejaban entrar Y muchos, también tuve muchos problemas Con la policía Y un montón de cosas Que quizás también en mi juventud Me llevaron a hacerme creer Que yo podía todo Y en un momento tuve un encuentro con Dios Alguien me dijo que Que yo podía dejar toda esa vida Que tenía ahí Y podía conectarme con Dios Y yo, cuando a vos te ofrecen a Dios Te lo ofrecen como un amuleto Te lo ofrecen como que Pero cuando vos lo conoces a Dios Vos entendés que Dios es real Que Dios vale la pena Que Dios es alguien que Que si vos le abrís tu corazón Y despertás en Él El querer hacer la voluntad de Él Él puede hacer algo en tu vida Yo tenía Yo cuando vuelvo a Dios Mi mamá tenía cáncer terminal en el páncreas Y yo le hago En ese tiempo no conocía mucho a Dios Pero yo le hago como una oración Le digo Señor Si vos sanás a mi mamá De esta enfermedad que tiene Los médicos ya le habían dicho Que no tenía más solución Mi papá ya le daba agua Con una cucharita Ya estaba para irse ¿Verdad? Y yo le digo Señor Si vos existís Y tenés algo conmigo Yo te pido que vos sanás a mi madre Si vos sanás a mi madre Yo voy a entender Que vos existís Y Dios hizo el milagro Dios sanó a mi madre El páncreas Los médicos no podían Porque el páncreas Es algo que no pueden tocar los médicos Es algo que es muy Y cuando Dios sanó a mi madre Yo entendí que Dios Verdaderamente existía Y que tenía un propósito conmigo Entonces en ese tiempo Me empecé a entregar mi vida a Dios Empecé a buscar de Dios Empecé a orar Empecé a creer mucho más Y de pronto De a poquito Como usted me preguntaba Recién Fue gestando el ministerio De lo profético Por ahí lo profético La gente dice Ah voy a ir Porque me va a dar una palabra No lo profético Es para edificar a la iglesia Para edificar a la gente Para animarla Que vaya por más Y un montón de cosas más Que quizás sería muy amplia De explicar en pocos minutos ¿Verdad? Pero Más allá de todo esto Yo creo Que el mensaje Que le queremos dejar A la juventud de Torkin Es que hay nuevas oportunidades Y que se puede salir Donde está Es cuestión de De no quedarse En esta realidad Que estamos viviendo De decisión Claro Bueno Esto va a tener dos jornadas ¿No? Exacto Esto comienza hoy A las 20 Y vamos a tener también El día de mañana Se va a estar Haciendo diferentes actividades Durante la mañana A las 10 de la mañana Y en la tarde Estamos a las 4 de la tarde Y luego ya Para finalizar Es la última reunión A las 20 horas Bueno También va a haber bandas Claro Sí, sí Por supuesto Van a estar Como va a ser Para jóvenes Pero sí Estamos invitados todos ¿No? Yo también soy joven Así que Estamos invitados todos 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 El que se quiera acercar Porque De toda manera Dios puede sorprender A cualquier persona ¿No? Como recién Nos decía Juan En este caso De Necesitar alguna Oración De alguna petición ¿No? Una enfermedad Algo que Siempre El tema De la fe Es muy importante Así que vamos A estar trabajando Hoy y mañana Durante todo el día Así Bueno Así que Juan Ese Ese testimonio De vida Evidentemente A partir de ahí Se produjo Un vuelco De 180 grados Yo creo que En su totalidad En su totalidad La verdad que Yo soy hijo único Y en su totalidad Me aferré Tanto a Dios Que entendí un montón De cosas Que quizás En otro tiempo No hubiese entendido Y yo quiero Darle un mensaje Positivo A la juventud De hoy Que A veces La juventud Se encierra En lo propio ¿Verdad? Pero Hay algo Que hay que Volver a recuperar Y es La Biblia dice Honra a tu padre Y a tu madre Para que tus días Sean largos Y duraderos Sobre esta tierra Y Hoy tenemos Que hacer eso Que el respeto Hacia los padres Puede volver Antes Faltar el respeto A tu padre Era algo Sabías que era algo Sabías cuáles iban a ser Las consecuencias Antes el silbido De tu papá Era la llamada De atención Podía estar En Pihué Y tu papá Te silbaba de Torquín Y vos venías Porque el silbido Era Era temor Y hoy Eso se ve en las calles Se ve en las casas La falta de respeto De los hijos A los padres Son principios Que se pierden Y que creo que Que hay algunos jóvenes Que en ese tiempo Se tienen que levantar A buscar eso Que eso vuelva El respeto Hacia los padres El respeto a la sociedad Las autoridades Principalmente Para que podamos También tener Un mundo Un poco más ordenado Y un poco mejor Bueno Cuando se pierde El respeto A los padres Difícilmente Se tenga el respeto A la sociedad Esa es la realidad Porque todo nace De la familia En definitiva Claro Bueno A las 20 Hoy entonces La apertura Del congreso Palabras de bienvenida Reunión general Estoy Leyendo Lo que me acaba De mandar El programa La predica Del profeta Juan Pedro Torres El sábado Taller a las 10 Para adolescentes Y jóvenes A las 16 Taller para adolescentes Y jóvenes También Reunión general A las 20 Una nueva predica Del profeta Juan Pedro Torres Y al finalizar Se recibe De la ciudad De Bahía Blanca La presentación De la banda cristiana Punto Aparte Rock Invita Centro Evangelístico Aljava Así que van a tener Una actividad Bastante nutrida El fin de semana Sí Y bueno Como decía Juan Recién Invitamos A todos A todos los que se quieran Acercar Para que Puedan recibir Una bendición Que Dios tiene Para cada uno Que Dios tiene